Por lo que se refiere a la Secretaría de Administración, en este semáforo naranja también tuvo una reconsideración. La estrategia de labores en los centros de trabajo del sector público será el siguiente. Las oficinas de la Administración Pública Estatal realizarán funciones administrativas al 100%. Las oficinas que realizan funciones con ventanilla de atención a particulares permanecerán abiertas en un 25% de su aforo con previa cita y el uso de la plataforma integral de citas de gobierno del Estado de Morelos. Se mantendrán abiertas al 25% las actividades en los espacios públicos administrados por el gobierno y dentro de los cuales existe personal administrativo, como los museos, los teatros, los cines, los balnearios, centros culturales y las unidades deportivas, además de todos los edificios gubernamentales. Para llevar a cabo las funciones administrativas, se deberá priorizar el uso de las herramientas tecnológicas de la información. Personal vulnerable. El valor de vulnerabilidad del personal se precisará, evaluará o actualizará mediante un documento expedido por consulta médica otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social o la Institución de Seguridad Social correspondiente. En este semáforo naranja, la vulnerabilidad se ha considerado de la forma siguiente. Embarazo en el tercer trimestre, lactancia materna y mayores de 60 años sin comorbilidades no requiere de revaloración. Obesidad, diabetes descontrolada, hipertensión descontrolada, se requiere una valoración médica mensual. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, enfermedad renal crónica, estados patológicos que requieren tratamiento con inmunosupresión, infección por VIH y cáncer, requieren valoración médica cada tres meses. Combinaciones de comorbilidades, de acuerdo al requerimiento de valoración más corto. También en este semáforo naranja se reforzarán las acciones y estrategias de control. Las secretarías, dependencias y organismos auxiliares que conforman la administración pública, deberán actualizar sus protocolos sanitarios. Se reforzará la supervisión en los accesos y al interior de las instalaciones de los centros de trabajo con las brigadas de cada una de las dependencias. Se verificará que se cumplan con la implementación de los filtros sanitarios, como la toma de temperatura, gel antibacterial, tapetes sanitizantes, portación de cubrebocas obligatoria.